Decir en primer lugar que no, no está previsto hacer ningún tipo de ajuste en esa materia del sector público justamente por las razones que hemos intentado expresar en nuestra exposición. Se trata, por tanto, de intentar estimular el consumo, la demanda interna, fundamentalmente cuando la movilidad pueda estar en su fase de capacidad absoluta de poder desarrollarse sin ningún tipo de problema, cuando los comercios también puedan abrir y el conjunto de la actividad productiva y, por tanto, nos parecería que en este momento lo fundamental es activar la economía manteniendo en la medida de lo posible esas rentas salariales y sin desarrollar ningún proceso añadido sobre lo que teníamos previsto a principios de este año. El Gobierno no se plantea ni una bajada masiva de impuestos ni una subida masiva de impuestos. Se plantea lo que acabamos de decir, que es justamente dar trámite con celeridad a las figuras fiscales que están en el Congreso de los Diputados y acelerar la tramitación que está a punto de entrar también en el Congreso de la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal.